Una pancarta, un poco de música y un video para recordar quién era Samuel Paty, cómo murió y en qué circunstancias. Hechos que no siempre son evidentes para estos estudiantes de secundaria. Realmente no conocía bien los hechos, es decir, no sabía bien lo que había pasado, porque escuchamos muchas cosas de todas partes, pero yo no sabía lo que había sucedido. Los estudiantes fueron invitados a responder anónimamente a un cuestionario en línea. El objetivo, quitar los tabúes. Antes pensaba que Samuel Paty se lo había buscado de alguna manera, pero ahora lo tengo más claro. Un diálogo incentivado por esta profesora, que enseña historia y geografía como Samuel Paty. Creo que el año pasado el homenaje fue apresurado porque no teníamos instrucciones claras y todos estábamos un poco aturdidos y todos necesitábamos, tanto alumnos como profesores, tomarnos el tiempo de volver a lo que había pasado para intercambiar con los alumnos, preguntarles qué habían entendido, cómo podemos luchar contra el terrorismo, qué es la caricatura, dialogar sobre la libertad de expresión. Muchos temas que no solemos evitar, pero que nos parecía imprescindible revisar. El deseo de diálogo es compartido por todos en esta escuela. Hoy es taller de caricaturas. Y aquí está el dibujo que hizo que mataran a mi amigo Kabu. Y sobre esto me gustaría tener su opinión. Desde los atentados de Charlie en 2015, el dibujante Mikaella visita a los estudiantes. ¿Ustedes creen que está llamando idiotas a los musulmanes? Es una religión que no debe matar a la gente. Es su esencia. Es una religión de paz. Cuidado, el peligro no son los musulmanes. El peligro son los fundamentalistas y los terroristas. Y este es el trabajo de un dibujante. Explicar, dialogar sobre todos los temas, incluidos los más delicados, una forma de rendir homenaje al profesor asesinado hace un año.